¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video aquí en The Fortress. Feliz año, ya es primero de enero del 2021 y empezamos el año complicados. Sabemos que el 2020 tuvo una circunstancia muy difícil a nivel global, pero vamos a mantenernos optimistas porque ya empezamos el nuevo año y van a pasar cosas muy chidas. Mientras tanto, no todo fue malo en el 2020. La verdad es que tuvimos lanzamientos en el mundo de los videojuegos bastante disfrutables. Juegos que nos brindaron horas y horas de diversión, de emoción, de alegría. Simplemente nos hicieron el año. Desgraciadamente no tengo un Switch, por tanto no puedo hablar de títulos como Animal Crossing, como Herald Warriors, que me hubieran encantado jugarlos y estoy seguro que son grandes títulos. Pero no fue el caso. Así que si sienten que fue una omisión terrible de mi parte no mencionar juegos de Switch, es por falta de consola, no porque no me guste, no tenga algo en contra de ellos. Crecí con Nintendo, amo Nintendo. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esta pequeña lista, mi top 3 de los juegos del año, que es mío de mí. Si tú tienes una opinión diferente, no pasa nada. Vamos a platicarla, vamos a debatirla entre compas, entre fanáticos de los videojuegos, entre amigos que disfrutan este bello y hermoso hobby. Y déjalo en los comentarios, para ti, ¿cuál fue el top 3 de los mejores juegos del año? Quizás tú sí tienes Nintendo y sí pudiste jugar Animal Crossing, en cuyo caso te envidio y pues te envidio y ya no pasa nada. Así que sin más, vamos a este top 3 de los mejores juegos del año de Don Quique. Y en el puesto número 3, suéltame el clip, producción, tenemos Final Fantasy VII Remake. Está en tercer lugar, no porque sea peor o mejor que los otros juegos. De hecho, creo que los tres que elegí son excelentes títulos y ya depende más de gustos. Pero es un remake, ¿no? Los otros son ideas originales, uno se cuela y el otro es una IP totalmente nueva. Lo cual creo tiene más valor o por lo menos le da una diferente contextualización. Final Fantasy VII Remake tiene todo lo que amamos y recordamos del original. El carisma de los personajes, la historia, un buen sistema de combate que, cierto, es diferente. Ya no es por turnos, pero eso no quiere decir que no sea un buen sistema de combate. De hecho, es muy dinámico y es muy estratégico porque tienes recursos que manejar. Ya sea los puntos de ataque para usar tu magia o gastarlos en invocar a Ifrit, a Shiva, a Bahamut. Ya sea que cures, que te pongas un buff, que le pongas un debuff al enemigo. ¿Qué tipo de magia te conviene? Quizás el enemigo tiene una habilidad natural contra el fuego o contra la electricidad en el caso de las máquinas. ¿Qué arma equipar? ¿Qué materia equiparle a tu arma? Hay armas que favorecen más los slots de materias. Hay armas que te dan puntos de ataque. ¿Qué miembros de la party llevas? ¿A cuál vas a controlar directamente? ¿Cuál vas a dejar que la inteligencia artificial controle? Hay demasiadas cosas que considerar al momento de pelear en un Final Fantasy VII. Que, inclusive, los enemigos menores pueden darte un buen combate si te gastas la estamina a lo loco. Si no tienes un healer. Si te enfocas solamente como en la parte ofensiva, pues quizás sí puedas sufrirle un poco. Porque ciertos enemigos te van a hacer papilla porque no tienes forma de recuperar vida. O recuperas vida con objeto en lugar de recuperarla con magia. Entonces ya no estás gastando puntos, pero sí te estás acabando tus recursos. ¿Me entienden? Es un sistema de combate muy completo, muy divertido, muy dinámico. Y obviamente, en todo el paquete, pues es un golpe a la nostalgia durísimo. Desde que vimos a Dwayne Children, como que nos quedamos con esa ganita de... Estaría bien padre tener un Final con esta calidad de gráficas. Ver a este Cloud de la película en el juego. Estaría brutal, ¿no? Ver a todos estos personajes con los que crecimos. Los que tuvimos la fortuna de jugarlo en su lanzamiento original allá en el lejano 97. Pues nos movió adentro, ¿no? Nos movió muchas emociones porque era volver a ver a estos viejos conocidos. Tifa, Barrett, Aerith, Cloud. Inclusive ciertos villanos como el profesor Joyo. Red XIII, que es uno de mis personajes favoritos de Final Fantasy. Así que su participación es menor porque, bien, la historia no está completa. Si lo vemos desde esa perspectiva, sí le falta más contenido. Sí le faltó más Final Fantasy VII. Pero la ventaja que tenemos con esto es que la parte que está que se centra exclusivamente en Midgard. Todavía no nos vamos a la parte donde ya tenemos a Sith y la nave y podemos desplazarnos por el mapa. Simplemente nos vamos a centrar en la ciudad. Pero se expande la historia, ¿no? Vamos a conocer más de Barrett. Vamos a conocer más de Jesse. Que eran personajes que estaban en el fondo. Existían. Mismo Wedge, ¿no? Que es este homenaje a personajes de Star Wars con Wedge y Vix. Van a tener un rol más grande. Justamente porque había que llenar esa parte que le quitamos, ¿no? También va a haber nuevas peleas con jefes. De repente se va un poco más por el lado de Kingdom Hearts. Porque al final Nomura está detrás del proyecto. Entonces tiene ahí cosillas muy propias de Nomura. Sin embargo, creo que hace muy bien su labor en ser un homenaje casi cuadro por cuadro de lo que fue el Final Fantasy VII original. Y aportar nuevas cosas, nuevos conceptos, nuevas formas. Inclusive de alguna manera se puede sentir como una especie de secuela por ahí esta temática de universos alternos, viajes en el tiempo. Cómo Sephiroth está manipulando la realidad. Que la voz de Sephiroth la aportó Taylor Huckling, que es uno de mis Supermanes menos favoritos. Que lo hace en la CW con Supergirl. Y no me gusta mucho como Superman, pero aquí la voz de Sephiroth le quedó chula, chula, chula. Entonces, bueno. Grandes actuaciones, grandes cinemas, gráficas despampanantes, pese a que algunas texturas se tardan en cargar. Un gran sistema de combate y nostalgia al 100%. Luego, para el puesto número 2 tenemos... Venga, se redoble de tambores... Doom Eternal. El señor Doom Slayer se hace presente en este conteo. Un juego brutal. Por donde lo veas, lo tiene todo. Es cierto que tiene más cinemas que el anterior. Es cierto que se siente un poco más convencional en ese sentido. Pero no por eso deja de tener acción al 1000%. Al igual que en su antecesor, no puedes cargar tus armas. No hay un sistema de carga. Entonces, te obliga a siempre estar en movimiento. Te obliga a estar siempre hacia adelante. Las Glory Kills regresan. Tenemos diferentes aditamentos que también nos van a servir para el manejo de recursos. Lo cual es importantísimo. Porque aunque pueda parecer que sea un juego de dispararle a todo lo que se mueva, sí lo es, pero es dispararle a todo lo que se mueva con inteligencia. Pensando. Te puedes mover de muchas maneras en el mapa. Doble salto, dash. Ahora ya tu escopeta recortada, la super shotgun, tiene un gancho. Que no es tanto que sea un arma adicional. Simplemente te permite acercarte hacia ciertos enemigos. Entonces, si tienes a alguien que vuele como el Kakademon, pues te puede ayudar a tener más verticalidad en el mapa. Si tienes uno enfrente en un peñasco, brincas y te acercas a él y ya dejaste otros atrás. Entonces, el gancho también te aporta mucha, mucha movilidad. Cambia la forma en la que te desplazas totalmente en el escenario. Y aparte, todos los enemigos cuentan con debilidades específicas. Regresando de nuevo al ejemplo del Kakademon. Le puedes disparar una granada en el hocico y con esto ya puedes hacer la Glory Kill. Esto pareciera que no es necesario porque al final lo puedes matar a balazos. Pero, te vas a gastar muchas más balas. Vas a quedar más vulnerable. Y vas a tardar más tiempo en reducir la cantidad de enemigos en pantalla. Lo cual puede hacer que lleguen más varones del infierno. Las arañas. Se me fue el nombre de este compita que es uno de los enemigos más molestos del juego. Que es básicamente como si fuera otro Doom Slayer. Si te alejas mucho, te avienta un perro fantasma. De cerca tiene un hacha. Tiene la misma escopeta. Tiene un escudo. Entonces, solo le puedes disparar cuando destella verde. Ay, se me fue. ¿Cómo se llama? Pero bueno, es el enemigo más molesto del juego totalmente. Y te hace pensar más estratégicamente. Porque con él, en específico, tienes que aplicar todas y cada una de las mecánicas del título. Si te quedas sin balas, pues tienes la motosierra para que te den más balas. Les puedes poner con tu lanzallamas. No solo es como el debuff, sino al dispararles mientras estén en llamas. Van a soltar armadura. Tienes diferentes mods para las armas. Le puedes poner un modo de disparo automático a la escopeta. Le puedes poner una mira al rifle de asalto. Que el lanzamisiles dispare de a tres. Obviamente está la Big Fucking Gun. Que qué glorioso se dispara la Big Fucking Gun. El rifle de pulso que puede disparar una onda después de que se calienta. Es un juego perfecto. O sea, la verdad es que no le duele nada. Soundtrack bien logrado. Acción bien lograda. Combate divertido. Combate estratégico. Buen reto de dificultad. Replay value por si quieres pasar las misiones con más punch. Diferentes objetivos dentro de las misiones. Coleccionables. Y sí, como lo mencioné al inicio, más historia. Más cinemas. Entonces, los que les atrapa mucho el lore de Doom. Y quieren conocer un poco más acerca de los portales del infierno. El rol del Doom Slayer. Cómo se conecta con la saga. Que es básicamente el papá de los First Person Shurers. Wolfenstein vendría siendo el abuelo. Y luego ID Software nos dio Doom. Y ahorita ya a cargo de Bethesda. Y cosas que han pasado en el mundo moderno del gaming. Pues bueno, ahí está. Si no lo pudieron conseguir, ahorita ya es parte del catálogo de Game Pass. Todavía no lo retiran de ahí. Y dudo que lo retiren. Porque bueno, Xbox ya compró Bethesda. Entonces, dénselo. Game Pass vale mucho la pena. Entonces, si no tienen ahorita el presupuesto para adquirir el título. Que yo se lo recomendaría porque vale la pena tenerlo. Pero pueden descargarlo de Game Pass. Y ya gastarle en las expansiones. Porque vale mucho la pena. Y aparte tiene multiplayer. Entonces, también tiene más horas y más horas. Y básicamente el multiplayer es infinito. Hasta que te aburras de jugarlo siempre va a estar ahí. O hasta que cierren servidores. Pero, de nuevo, no le duele nada. Trae todo. Es un paquete completísimo. Divertidísimo. Lleno de acción. Lleno de adrenalina. Doom Eternal es amor puro. Porque sí. Quizás nosotros seamos pasajeros. Solo estamos un suspiro en esta tierra. Pero Doom. Doom es eterno. Y nuestro puesto número uno. Ay. Hasta se me puso chinito el cuero. Recibamos al señorón. Jin Sakai. Ghost of Tsushima. Esta generación empezó justamente con Sucker Punch. Cuando nos vio Infamous Second Son. Y la terminamos con Sucker Punch. Que nos da Ghost of Tsushima. Una especie de hack and slash. Pero un poco más metódico. Porque el botonazo no te va a salvar. Apretar XXX. ¿No? ¿Qué hará cuadro? Bueno. Ya ni me acuerdo del mapeo de botones. Discúlpenme ustedes. La fiesta. La pachanga del 31. Me tiene mal. Pero el caso es que el botonazo no sirve aquí. El botonazo no sirve de nada en Ghost of Tsushima. Tienes diferentes posturas. Diferentes stances. Que te van a servir para enfrentar a diferentes enemigos. Si traen espadas. Si traen escudos. Si traen lanza. Entonces tienes que decidir de entrada cuál va a ser tu postura. De ahí cuál va a ser tu ataque. Si va a ser ligero. Si va a ser fuerte. Si vas a respetar el código del Samurai. O si vas a usar los truquillos del fantasma. Bombas de humo. Flechas. Bueno. Los Samurai si usaban arco. Pero el juego te da esa flexibilidad. ¿No? Tienes diferentes formas de abordar los combates. Todas satisfactorias. Tienes diferentes trajes. Inclusive. Que pueden favorecer la exploración. Pueden favorecer la defensa. Pueden favorecer tu consumo de adrenalina. Para usar las técnicas más avanzadas. Que estas técnicas. No solo están. Las aprendes por un sistema de leveleo. Sino que son misiones. Las misiones místicas. Misiones míticas. Que te llevan con su propia historia. Su propio arco narrativo. A diferentes puntos del mapa de la isla de Tsushima. Y todas están cargadas de mitología. Y te dan un ataque bastante ganador. El corte del cielo. La espada en llamas. Es un juego impresionante. Y es una IP nueva. No depende de su nombre. No depende del marketing de su franquicia. Es un juego totalmente nuevo. Que salió sin tanta laraca. Y logró ganarse el corazón de muchísimos. También quizás ahí Neil Druckmann ayudó un poquito con su polémica. Y su forma de abordar Twitter. Y pelearse con los fans. Pero haya sido como haya sido. Ganó el juego del año por parte de la comunidad. Por parte de los votantes. Por parte de los fans. Ya en la ceremonia oficial. Pues si The Last of Us 2 se llevó todo. Pero los fans votaron por Ghost of Tsushima. Eso quiere decir que algo hizo bien este pequeño juego. Con mucho corazón. Se ve la pasión. La investigación que hicieron. La versatilidad de los enemigos. Lo expansivo del mapa. Que si bien no es el mundo abierto más grande. Tiene el justo tamaño para que sea entretenido. Y a la vez. Te consuma tiempo. Porque también. Cuestan caros los juegos. Queremos que nos duren. No queremos experiencias de 2, 3 horas. Resident Evil 3. Queremos que nuestros 1,500, 1,800 pesos. Se desquiten. También mucha cantidad. Assassin's Creed Odyssey. Pues no quiere decir que el juego vaya a ser bueno al 100%. Entonces creo que Ghost of Tsushima tiene ese balance. Muchas de las cosas adicionales. También son muy entretenidas. Buscar los santuarios. Que son como acertijos de plataforma. Cómo escalar. A dónde tirar tu garra con cuerda. Cómo subir. Los altares de los zorritos. Encontrar diferentes skins para tu katana. Encontrar los diferentes trajes. Farmear materiales para mejorar tus trajes. Tanto los de samurai. Como el de ronin. Como el de... ¿Cómo se llama? Vagabundo. O sea, hay muchísimas cosas en el juego. Mejorar tus arcos. El arco pesado. El arco ligero. Todo lo tiene también, ¿no? Así como Doom Eternal. Que es una experiencia sumamente completa. Creo que Ghost of Tsushima también. La historia te atrapa. Si eres fanático del cine japonés. Especialmente de Kurosawa. La fortaleza secreta. Los siete samuráis. Tiene ahí su modo Kurosawa, ¿no? Que no es que sea malo. Se ve muy bien el juego. Te lo ponen blanco y negro. Y trae como este grano de película antigua. Pero también hay escenarios en el mapa hermosos. Cuando llegas al campo de flores de cerezo. Este que es como con ese tono otoñal entre cobrizo, naranja. Como la luz del atardecer aporta. Entonces, si bien el modo Kurosawa está padre y es un buen easter egg. Creo que el juego se tiene que jugar a color para disfrutar de toda la belleza del mapa. La historia y el personaje te atrapan definitivamente. La acción es muy buena. Y logró hacer ruido en una industria acaparada ya de franquicias legendarias. Donde quizás ya tenemos muchas expectativas. Cuando algún nombre tan fuerte como The Last of Us se anuncia. Y puede no llegar a cumplir las expectativas. Pero bueno, Tsushima sin ser nada, sin tener nada construido. Logró conquistar al mundo, nuestros corazones. Y le dio al Kike amor y felicidad. Y me hizo meterme más a estudiar un poquito del Bushido. A estudiar un poquito de la historia de las katanas. De la historia de Japón. Con el conflicto real que hubo con la isla de Tsushima en la invasión mongólica. Así que bueno, hubo muchísimo, muchísimo que me aportó a nivel personal Ghost of Tsushima. Y me dio más allá del gameplay. Como que renovó mis ánimos. Renovó mi interés. Me hizo querer aprender más de su mundo. Tanto de la versión real como de la versión ficticia dentro del juego. Entonces, este ha sido mi top 3 de los mejores juegos del año de Kike. Final Fantasy VII Remake. Doom Eternal. Y por supuesto, Ghost of Tsushima. Como dije, me interesa saber tu opinión. Me interesa saber cuál fue tu lista. Así que déjala en los comentarios. Para que podamos armar el cotorreo. Entre panas, entre compitas. Que todos amamos los videojuegos. Y todos queremos compartir. Y te recuerdo también. Que puedes ir a clanners.com. Y comprar saldo para Xbox, para Playstation, para Steam. Y ahora ya también puedes comprar saldo para Spotify. Y todas las promociones y demás cosas que puedes adquirir dentro de Clanners. Usa el código Kike87 al finalizar tu compra. Para que puedas ayudar al proyecto. Créeme que significa mucho para mí. Y así voy a poder seguir trayéndote contenido. Nos vemos próximamente aquí en La Fortaleza. Feliz 2021 a todos. Y que la fuerza los acompañe. Hasta luego.